Bueno, aquí vemos la tormenta del siglo, mi gente. Esto tiene que haber sido horrible ahí en Santa Fe. Esto fue en el 1993, marzo 14 de 1993. Miren esas calles, miren eso, miren ese mar como estaba. Nunca en los años que yo viví en Santa Fe, que fue toda mi vida hasta que me fui, yo nací en Santa Fe, nunca vi el mar así. El video tiene problemas de, se corta eso, pero es un video muy viejo, pero tiene problemas, pero no, pero lo podemos apreciar. Yo nunca vi una tormenta así en Santa Fe. Tiene que haber sido un día muy triste para nuestra gente ahí en Santa Fe, ese mar así, embravecido, botándose. Dicen que se perdieron muchas casas, se cayeron, sobre todo toda la calle Primera fue la que sufrió mucho estrago, sobre todo el área del Vista Alegre hacia el Bajo. Toda esa área ahí fue muy afectada. Porque ustedes saben que Santa Fe, la baliza protege, que comienza más o menos en el Vista Alegre hasta la puntilla, la baliza protege mucho que las olas no pasen. Pero esa otra área no tiene la baliza y entonces mal penetró las casas. Las imágenes son muy tristes, de verdad. Este video lo encontré y dije, tengo que subirlo, porque es triste. Un Santa Fe, miren eso, parece que ahí había pasado la tormenta, miren cómo está todas las calles llenas de piedra. Se ve el estrago que hizo esta tormenta, de verdad que tiene que haber sido muy, muy, muy triste para nuestra gente ese día. Miren ahí, ese es el Danubio Azul, ya hoy en día ahí hay una casa, el Danubio Azul, la bodega del Danubio Azul. O sea, que el mar penetró. Si alguien estuvo para esta fecha en Santa Fe y vivió esto, que nos deje comentarios, porque de verdad que es impresionante, impresionante el estrago que hizo en nuestro barrio, el mar. Con razón le dicen la tormenta del siglo, porque miren esto aquí, miren cómo está todo. Las imágenes de verdad que son fuertes. Si alguien tiene este video original o que tenga un video, que tenga más piedraje y quiera subirlo, que podamos subirlo, porque esto es historia, esto es parte de nuestra historia. Es un día triste dentro de nuestra historia, pero es la historia, esto sucedió. Y es bueno también que se tome medida, porque no estamos exentos de que esto vuelva a suceder en algún momento. Y hay que tomar medidas, hacer mejor construcción, tratar de fortalecer mejor la... Sobre todo esa área ahí, de Vistalegra al Bajo, ¿no? Esa es la área más peligrosa en medio de un desastre natural como este. La verdad que es impresionante, impresionante lo que hizo esa tormenta, que mucho daño nos trajo y nuestra gente ahí luchando para tratar de volver a la normalidad. Me imagino que tienen que haber sido unos días bien tristes ahí en Santa Fe. Increíble. Yo había oído hablar de esto, pero nunca había visto estas imágenes. Que las estoy viendo ahora aquí con ustedes, de verdad que es impresionante. Mira, está ahí el Danubio Azul. Ahí está completo. Y ahí ahora hay una casa que construyeron muy bonita. Yo estuve ahí el mes pasado y caminé. Y vi una casa ahí que hicieron en ese espacio. Miren cómo estaban las piedras. Eso fue todo que salió del mar. Miren cómo estaba esa calle. Increíble. Increíble. Miren eso, señores. Es increíble. Todo eso lo sacó del mar hacia afuera. Increíble, increíble. Qué día ese tan difícil. Qué tristeza, Dios mío. Dicen que se perdieron muchas casas en la calle primera, que hoy en día yo camino y veo los espacios vacíos. Y cuando pregunto me dicen, no, esa fue la tormenta del desierto que se la llevó. Miren eso. Oh, my God. Miren cómo está eso ahí. Dios mío. Fue un desastre, pero una cosa. Yo nunca vi eso en Santa Fe. Yo me fui en el 80. Me imagino que esto ha sido la única vez que esto ha sucedido. Increíble. Qué destrozo. Tremendo destrozo. Ese es el policlínico. ¿Se acuerdan dónde estaba el policlínico antes? Esta es la calle primera. Lo que estamos viendo, todo eso es la calle primera. Increíble, increíble. Miren eso. Miren las casas destruidas. Esta área volvió fuerte, 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 fuerte. Me imagino que las casas, muchas se tuvieron que haber inundado de agua, porque me imagino que esto vino acompañado de lluvia, viento y el mar botándose para afuera. Tiene que haber sido una experiencia bien, bien triste. Miren, esta propiedad que está aquí al lado de lo que era el policlínico, eso ahí, ahora ahí eso está remodelado. Ahí hay una... Esa era la casa original. Yo recuerdo esa casa. Esa casa siempre estuvo vacía. Esto... Esa que está ahí, ven. Ahí ahora hay una... Hicieron una... Hay como un... Una casa remodelada toda, muy bonita. Mi madre, mira qué cantidad de piedra sacó ese mar hacia afuera. Dios mío. Es increíble ver esto, ¿verdad? Que es triste, es triste. Me imagino que para los que estuvieron y vivieron esta experiencia, tienen que estar. Miren esa casa. Se cayó completa. Miren, todo son el piso. Y esa casa no está ahí, yo creo. Esa casa vino abajo. Yo me imagino que la persona que vivieron este día tan horrible, eso debe ser una pesadilla, que a ver que entra un norte o algo, o avisan de alguna tormenta. O sea, miren cómo estaba la calle primera. Increíble. Me imagino que sin luz también ahí, no, no. Un día inolvidable para los santafesinos. Esto fue marzo 14 del 93. Están firmando a las 7 y 56 de la mañana. O sea, que eso fue el amanecer. Miren esa casa. Eso se fue completo. Completo, completo. La biblioteca. Miren la biblioteca. Eso ya hoy, eso lo tumbaron. No sé por qué lo tumbaron, pero eso no está. Miren la casa de los Molinas. Esa casa ya no existe. Eso también se fue completa. La casa de los Molinas. Esto está ahí. Mira, esta casa se fue completa. Esta era la casa de Carlito. Wow, se fue toda a la casa. Ahí estaba la casa de Carlos Rodríguez y María del Carmen, amigos míos. Esa casa se destruyó completa. Esa era una casa bien bonita. Una casa que siempre estaba pintada azul. Miren la cremería al lado. Increíble estas imágenes. Por eso quise, lo estoy editando un poco, cuidándole un poquito de filtro. Para que se pueda ver mejor, para compartirla con ustedes. Es triste, pero sucedió. Es parte de nuestra historia. Increíble, increíble. Miren el cine. Todo tirado para afuera del cine. Y esta casa que estaba ahí frente al cine, ahí se fue completa. Se acabó de destruir. Señores, qué imágenes tan fuertes, tan fuertes. No olviden de compartir el video y darnos like. Y seguir comentándonos. Bueno, si usted vivió esta experiencia, me gustaría escuchar sus comentarios sobre esta experiencia vivida en Santa Fe. Sé que es una experiencia triste, pero sucedió. Y está en nuestra historia. Y esto no lo podemos dar reversa. Pero de verdad que las imágenes son verdaderamente muy tristes. Muy tristes ver a nuestro pueblo así, en ese nivel de destrucción. Qué tristeza, señores. Qué tristeza. Pero bueno, ya se recuperó y gracias a Dios Santa Fe se ha ido recuperando. Hay nuevas construcciones muy bonitas en muchos de estos lugares. Y mira el Vista Alegre. Wow, como estaba ese Vista Alegre. Mira en la esquina el Vista Alegre. Increíble.